Muchas gracias compañeros, así es, durante el fin de semana se reportó la desaparición de una persona en el municipio de Patuca, el cual había sido arrastrado por el río, por un río. El día de hoy se ha trasladado el cuerpo de bomberos de Juticalpa hacia el municipio de Patuca, en el cual se realizó la recuperación del cadáver de una persona del sexo masculino, el cual fue encontrado sin vida. Él correspondía al nombre de Jesús Mario Santos, de 50 años de edad. Según lo que informa el cuerpo de bomberos, es que él perdió la vida supuestamente por sumersión, y se encontraba desaparecido desde el día sábado. Durante los espacios informativos de HCH Televisión Digital, se dio a conocer sobre este incidente de esta persona en el municipio de Patuca. El cuerpo de esta persona fue encontrado en el paso de agua caliente del río Patuca, en la comunidad de Tepemechín. Este trabajo fue realizado por parte de personal de COPECO, además del cuerpo de bomberos de la ciudad de Juticalpa y sociedad civil. Lamentablemente, este hombre, que correspondía al nombre de Jesús Mario Santos, de 50 años de edad, su cuerpo fue encontrado sin vida en el río, en el sector de Tepemechín. Esto en el municipio de Patuca, el cual se había extraviado desde el día sábado. Lamentablemente, son las noticias que uno no quiere dar a conocer, sin embargo, es un hecho lamentable lo que ha ocurrido en el municipio de Patuca. Desde el departamento de Olancho, para HCH Noticias, Luis Gustavo Soto.